Queremos agradecer a Ingenes por hacer realidad nuestro sueño, yo creí que no iba a lograrlo pero con ayuda de la doctora tenemos el fin a nuestra bebé en casa, hermosa, ¿verdad? Igual muy contentos de cerrar un ciclo ya con Regina en nuestro hogar y muchas gracias a Yolanda, la verdad todo su apoyo que nos dio el proceso fue bien importante y bueno Felices de la vida, gracias por todo Toda la atención humana y de todo desde la entrada hasta la salida, siempre excelente, muchas gracias En Ingenes, sí se puede